Un total de 22 profesionales entre médicos, internistas, enfermeras, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería llegaron hoy a la capital del Amazonas para apoyar la lucha contra el COVID-19 en el departamento bajo el nombre de Misión Amazonas. Unos empresarios de la salud que decidieron hacer una convocatoria en sus clínicas y hospitales, convocatoria a la que se inscribieron cerca de 64 profesionales. El valioso equipo prestará sus servicios de manera voluntaria en el recientemente intervenido Hospital de San Rafael de la capital del Amazonas. Y le ayudaron a una comunidad que ha sido tan azotada por el COVID-19, le doy un agradecimiento a la Supersalud y al Gobierno Nacional. Misión Amazonas contó con el apoyo y coordinación de la Superintendencia Nacional de Salud, los Ministerios de Salud y Defensa, la Fuerza Aérea, autoridades departamentales y Fontur, que se encargará del hospedaje del grupo de profesionales. Hoy pude detectar que van felices.